Coraje y la próxima canción también Estará una de... ¡Aquí está! Quería haber mucha gente, pero bueno No sé, pero no estaba a todos Creo que vamos a hacer un abrazo Están viendo por internet, por las páginas que quiero Vamos a cantar también Está por decir... No sé lo que pasa con vos No sé a quién te metís Pero hoy Porque estás moved aberrado Ah, 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 oh Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah No sé, no sé, no sé Oh, ¿no se rindó bien No sé, no sé Nos miras por ahí Esta vez No, 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 no Si es que cuando se os hace No cabe repetir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!